¿Qué pasa papi? Me has despertado Déjanos dormir Bueno, habrán sido imaginaciones mías ¿Qué pasa? ¿Vosotras tres? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Nosotras? ¿Nada? Sí, somos unos angelitos papi ¿Estás teniendo pesadillas? Seguro que habré tenido alguna pesadilla ¡Ay, que me mato! ¡Se acabó! Sé que han sido ellas Pero tranquilos, porque tengo un plan Mientras distraigo a las pequeñas monstruitos Me colaré en la habitación de una manera muy sigilosa ¡Papí, que estás bien! ¡Sí, no pasa nada! ¡Estoy limpiando! Bueno, no ha salido tan sigiloso Una vez en la habitación, instalaré una cámara de seguridad de última generación Con ella podré saber que está pasando por las noches Oye, Nunu, ¿te puedes apartar que me quiero tapar? No, estoy muy a gusto donde estoy ¡Pero bueno! ¡Déjame taparme, que hace frío! ¡Vamos! ¡Máme ese culito! ¡No! ¡Pero será posible! ¡Gatita traviesa! Bueno, vale ¡Te dejo taparte! ¡Papá! ¡Era broma! ¡Pero será traviesa esta gatita! ¡Aparta, anda! ¡Está roto el pie! ¡No escaparás, Papi! Nunu, no me fío de ti Te tendré vigilada Uy, ¿dónde está? ¡Estás aquí! ¡Venga, va! ¡A tu camita a dormir! Vale Me iré a mi camita ¡Pero volveré! ¡Vaya! Nunu no está en su camita Pues aprovecho y se la quito ¡Oh, no! Nunu viene para aquí y me verá en su cama ¡Me voy pintando a la mía! Hmm Pensaba que había visto a Mimi en mi cama Oye Mimi ¿Te vienes a la cama de Sergio? ¿Estás loca? Yo no quiero que Sergio se pate ¿Misma que va? ¿Te vienes a la cama de Sergio? ¡Uy! ¡Qué agustitosos está aquí arriba! Cuando se despierte te castigará ¿Qué se va a despertar? Si estará soñando que está en una playa tomando el sol ¿No ves qué postura tiene? ¡Es verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pasa! ¡Oh, no! ¡Que papi estima de la cama! ¿Eh? ¡Uf! ¡Por poco! ¡Chicas! Creo que Sergio está súper dormido Voy a volver a subir ¿Qué ha sido eso? ¡De la que me he librado! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Papí, papi! ¡Mimi me está atacando! ¡Eso es mentira! ¡Lo sabía! ¡Sabía que vosotras dos eras las culpables! ¡Mimi y Nonu! ¡Castigadas durante todo un día! ¿Eh? ¡No es justo! ¡Eso! ¡Dasha también se ha portado mal! ¿Pero qué estáis diciendo? ¡Si Dasha ha estado toda la noche en su camita! ¡Papí! ¡Esa no es Dasha! ¡Es un peluche! ¿Y qué ha estado haciendo Dasha durante toda la noche? ¡Bésame más! ¡Pasemos juntos toda la noche!